En el año 384 a.C. Aristóteles acuñó la palabra eudaimonía, que hoy en día no se emplea, pero acuñó ese término y comentaba que para tener una buena vida hay que tener unos buenos hábitos y también un razonamiento bueno. La razón, hablaba de la razón, ¿no? Y comentaba que el hábito era el qué y la razón era el por qué. Y claro, lo acuñó con la palabra de eudaimonía, que significa la felicidad. Realmente estamos en ese esplendor de felicidad. En este momento nos está dando algo de dopamina esa felicidad que es momentánea, porque es como la gloria que es efímera, pero va a ser algo momentáneo. Y de momento que restan 95 días para que realmente termine para mí ese bullraum en el cual estamos imbuidos desde el 6 de noviembre, el 6 de noviembre del 24 de este año, ¿no? A las 9 de la noche. Hoy, lunes 11 de noviembre, que no lo he dicho. Seguimos en esa tesitura. Bitcoin All-Tan High. Detrás de All-Tan High estamos en 86.800 dólares en este momento. Nada, lo único que hay que hacer, lo que dije la semana pasada, disfrutar. Disfrutar, ir tomando nota, ir apuntándolo en el diario que cada uno se vaya haciendo. Todo lo que se va hablando, porque lo recordaréis, va a ser interesante. Vamos a templar los nervios, que la gente está muy nerviosa. Hay que templar los nervios y cuanto más templados estén los nervios, más beneficios sacaremos. Nada más. No hay que hacer absolutamente nada. Si el que quiera hacer algún movimiento, tiene que ser algo sustancial, algo esporádico, algo puntual. Pero nada de grandes movimientos. Vamos a seguir imbuidos en esa tesitura. En esa tesitura tendremos momentos de parada, tendremos momentos que no subiremos, tendremos incluso días seguidos que no subiremos, incluso días que bajaremos y volveremos a subir, días que bajaremos mucho y volveremos a subir prácticamente el mismo día. Pero bueno, lo que hay que hacer es no hacer nada. Disfrutar. Disfrutar es la palabra, la felicidad que acuñó en su momento Aristóteles. Bien, quiero contestar una serie de preguntas que me habéis hecho, ya que estoy con la introducción. Alguno me ha pedido, ¿por qué hablo de 100 días? Porque bueno, aquí para tener un plan de beneficio, por llamarlo de alguna manera, para sacar un beneficio, uno tiene que tener un plan y amarrarse a ese plan. Para mí el plan es que nos quedan 95 días, nos vamos a ir en esos 95 días y el último dólar que lo gane otro. Y nada más, nos vamos con el beneficio, no con todo el beneficio. Eso no es verdad. Nadie se lleva todo el beneficio de su vida. El que te diga que ha comprado en el mínimo y vende en el máximo es simplemente mentira. Ni tan siquiera faltar a la verdad. Es mentira. Es simplemente decir lo contrario de lo que uno piensa para engañar al prójimo. Ni más ni menos. Así que nosotros nos vamos con, en el momento que tengamos un beneficio sustancial, que yo creo que serán en 95 días, todavía nos restan 95 días y a mí me es igual si va a subir hasta septiembre o no, que no va a subir. Yo os voy a dar la explicación. Los que lleváis más de un año siguiéndome sabéis la explicación. Evidentemente esto debe ser una pregunta de algún suscriptor o alguien que ha empezado nuevo, evidentemente. Todos sabéis que yo, mi intención es vender en febrero, en marzo máximo, febrero. Sería lo suyo. Y porque vamos a entrar a partir de febrero en una dinámica de distribución. En una dinámica donde el activo deja de subir, aunque muy probablemente en septiembre o en octubre incluso, pero en septiembre hagamos el all-time high, evidentemente. Pero va a dejar de subir, que es lo que sucedió en el 2021. Dejará de subir. Entraremos en una dinámica de distribución y en esa dinámica de distribución lo que vamos a intentar es aprovechar de la caída. Se va a producir una caída, muy probablemente llegue a una caída del 50% y como nosotros habremos vendido al precio X, poner por caso que nosotros pudemos vender Bitcoin. Estoy hablando de Bitcoin, solo Bitcoin, que es lo que aconsejo siempre tener el 80% en cartera de Bitcoin. El caso es que nosotros vendamos Bitcoin yendo mal a 125.000 dólares y Bitcoin termine subiendo hasta los 165.000 o 175.000, venga, 175.000 dólares por encima del precio que nosotros hemos vendido. En el momento que se produzca la caída, se producirá una caída del 50%. Muy probablemente Bitcoin se caiga alrededor de perfectamente 70.000 dólares, 75.000 dólares. Es decir, que en el momento que volvamos a entrar compraremos por debajo del precio de nuestra venta. Es decir, si cae hasta 100.000 dólares para luego volver a tomar impulso y hacer el all-time high en septiembre, nosotros podremos comprar en 100.000 dólares y habremos vendido en 125.000. Habremos comprado 25.000 dólares más abajo. Se puede dar ese aspecto. Yo pienso que no habrá tanta diferencia de subida en el momento que nosotros decidamos vender para volver a entrar con la misma cantidad de monedas, no perder el poder adquisitivo, con la misma cantidad de dinero, tener más monedas y no perder el poder adquisitivo. Ese es mi plan, esa es mi estrategia y cada uno es soberano de proseguir la que convenga más o la que él considere más oportuna. He querido contestar a este suscriptor o a este joven que nos sigue, nos ve de vez en cuando y al menos que tenga claro nuestro plan, nuestra estrategia. El tema de la media alta, que también me pedís, la media alta y el caballo ganador, cuando hablo de caballo ganador, la media alta es lo que estamos haciendo con Bitcoin. Bitcoin va subiendo, en el momento que retroceda, ahora estamos en 86.900, en el momento que retroceda, si retroceda a 80.000 dólares, nosotros llevamos media, pensar que lleva, bueno, compramos desde los 16.000 hasta prácticamente, bueno, entre los 16.000. Cuando bajaba, cuando bajaba de los 23.000 hasta los 15.500 y cuando subía hasta los 25.000, que fue la última estación. Los 25.000 están aquí, en la última estación, que lo testeamos dos veces. Me cansé de decir que era la última estación y aquí había que hacer un all-in ahí. Y hemos subido a toda máquina y aquí hemos hecho un retroceso importante. Volver a comprar algún Satoshi para añadir a la cartera, no era doblar la cartera ni mucho menos, añadir algún Satoshi y vamos haciendo medias altas. Eso significa la media alta, ir comprando más arriba porque el activo sigue subiendo. Nada más. Si el activo sigue cayendo, hay que olvidarse de comprar más abajo porque lo que hacemos son medias bajas en activos perdedores. Por ejemplo, el caso de Kui, el que vaya comprando Kui, el que compró Kui, si alguno de vosotros compraría Kui, no creo que aquí todos los que me veis nadie compró Kui, pero bueno, el que compró Kui en la parte de arriba iba a comprar cada vez que caiga, está haciendo una media baja. Eso es un caballo perdedor. Ahí no le vas a sacar rentabilidad. La rentabilidad se la sacas subiendo con medias altas, comprando cada vez más arriba medias altas y haces medias altas de ese activo que vas a ganar más dinero en ese activo que va subiendo. Espero haber contestado también a esa pregunta de media alta y si alguno no lo tenía claro, también contestarlo. Que bueno, que todo el mundo lo tenga claro. Me habéis pedido aquí también una serie de activos, los veremos. Chicharros todos, los veremos. Ahora ya solo hay que estar en los importantes porque os dais cuenta, al final lo que ha subido son los importantes. Siempre hay alguno que sube, pero ADA se ha metido un 100% de su vida en 5 días. El que tiene ADA, enhorabuena. El que me escuchó en su momento, enhorabuena. Bueno, estáis todos de enhorabuena de hoy. Ahora en este momento estamos prácticamente en los 87.000 dólares Bitcoin. Hemos hecho ahí 87.300 de máximo. Y hoy, en este momento, puedo decir con bastante certeza que no hay nadie que haya perdido en Bitcoin o que pierda Bitcoin, que haya comprado y no haya vendido nunca desde que existe Bitcoin. Todos los que vendan hoy, todos han ganado. Todos. Indistintamente del año que compraron, del día que compraron, si estaban en ciclo lacista o en ciclo bajista. Así que enhorabuena, todos estáis ganando. Y vamos a seguir subiendo. Voy a disfrutar del momento. Deberíamos haber recortado. El activo prosigue. Está empujando el dinero. Realmente lo que está pasando, está sucediendo, es que más que empujar el dinero, es que no hay oferta vendedora. No hay monedas a la venta y el poco dinero que entra está empujando a tomar altura y sigue tomando altura y proseguirá en ese momento hasta que en un momento dado pare esa subida y nos pegamos una buena torta para proceder a subir, para asustar a todo el mundo. Evidentemente puede producir una torta perfectamente de 10.000 dólares en un día. Sí, sí. Bajarse hasta 76.000 dólares y luego recuperarlos en 2-3 horas ese mismo día. Así que atentos en el momento que retroceda. Si tenéis 100 dólares ahí muertos en una wallet, es el momento de meterlos. En el momento que retroceda. Ahora no. En el momento que retroceda. esos 10.000 dólares de golpe que los retrocederá en cualquier momento. Puede ser mañana, puede ser la semana que viene. Bien, espero haber contestado a las preguntas que me habéis hecho. Espero no haberme dejado alguna por ahí. Y veremos lo que me habéis pedido. Y antes de empezar, una vez dicho todo esto, quiero dar las gracias a todos los que me vais dejando. Dar las gracias a todos los que me dais ánimos para proseguir. Y dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Y bueno, una vez dicho esto, sí que entramos en materia. Bitcoin imparable. Estamos en euforia, en una euforia descontrolada. En una euforia totalmente desatada. En una histeria desenfrenada. En el... Donde estamos en... Tonto el último. Y aquí todo el mundo está comprando. Que todos los que están comprando de la manera que están comprando. Que es el 80%, 82% de los inversores. Estos van a perder dinero. Porque no tienen un plan. No tienen una estrategia ni de entrada ni de salida. Simplemente ven que todo el mundo está ganando. Y se meten. Sin pensar. Tarde. Porque es tarde para meterse. Por eso también contesto a... Alguno que nos vio y es de los nuevos. Es tarde para meterse. Porque hay que tener estrategia para meterse. Y en estos momentos es tarde. Ya era tarde. Pero ha subido y subirá hasta... Muy probablemente hasta los 165.000 dólares. Sí. Sí, sí. Pero en cualquier momento nos hace un recorte también. No hay que pensar que Bitcoin va a subir como un auténtico meme y un poseso hasta los 165.000 sin pararse. Normalmente los que se meten ahora creen que vamos a ir a los 500.000 dólares. ¿No? ¿Que hay que decirlo? Claro que sí. Porque los que se van a caer dentro tienen que pensar que vamos a 500.000 dólares. Por eso nosotros les vamos a vender. Para que ellos piensen que se ganan los 500.000 dólares. Pero nosotros no. Sabemos que no. En el 2030 muy probablemente estaremos sin 500.000 dólares. Pero este ciclo que termina en septiembre del 2025 ya os digo yo que no. Bien. Espero haber contestado muchas preguntas, muchas dudas que teníais por ahí. Y tranquilidad absoluta. A disfrutar del momento y nada más. Vamos a verlo. Bueno, estamos en semanal. Vamos a verlo con los indicadores. Los indicadores nos marcan. Vamos a seguir subiendo aunque tengamos retrocesos puntuales. No hay nada que hacer. Está imparable. Subida libre. La palabra, bueno, la palabra, la frase lo dice. Subida libre. Dos palabras. Y va a proceder en esa tesitura. Podemos ver aquí divergencia nada. Olvidaros de divergencia. No penséis. Vamos a disfrutar. Que suba tal. Ni veamos ni veamos figuras. Se va. Parará en algún momento. Se parará y en el momento que se pare ya veremos qué hacemos. De momento vamos a dejarle subir. No vamos a impedir ni poner frenos a nuestra cartera. Vamos a dejar que nuestra cartera siga subiendo. Hagamos suma y sigue. Nada de caja. Sino suma y sigue. Y para adelante. Nada más. En diario estamos alcistas. La de X está en 30. Vamos a seguir subiendo. Nada más. Nada más. Podemos tener lo que he dicho. Un mechazo de 10.000 dólares abajo. Sí. Pero nada de vender ni volverse loco. Nada. Tranquilidad. A seguir subiendo. 4 horas dice que ya estamos en el máximo. El ADX me marca. Estamos en 57. Todavía nos quedaría un margen de 8 puntos para seguir. Bueno, un poco menos. 7 puntos para seguir empujando. Pero vamos a hacer un recorte en velas de 4 horas. Muy probablemente durante 24 horas. 48 horas. Mañana no. Mañana no. Todavía no. A partir de mañana muy probablemente recortemos. Pero mañana no. Lo veremos. Lo veremos. Muy probablemente testeemos los 90.000. Vamos a ver el gráfico de profundidad. Vamos a ver las posiciones. Bueno, las posiciones. Está la nada. La nada. No hay resistencias. Si empezamos a ver por la parte de arriba lo más importante en venta. Hay 29 bitcoins a la venta. Prácticamente en los 27. No llega. En los 87. Disculpad. 29 bitcoins en 87. Y nada. 0,6. 0,9. 7,1. Nada. La nada. La nada. La nada. Bueno, ahí he visto algo yo. He visto algo importante. He visto algo importante. Ahí. 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 Ahí algo importante que tampoco no es una pared. Es nada. Es nada. Una pared de pladur. 88.900. Hay 291 a la venta. Esto debe ser un tiburón. Una ballenita que ha puesto ahí 291 que se los van a llevar. Se los van a llevar. Se los van a llevar. Vamos a llegar y se los llevarán. Vamos a seguir subiendo. Vamos a ver ahí los 90.000. 90.000. Hay 352. No es nada importante. No es nada importante. Muy probablemente lleguemos hasta ahí. ¿Eh? Y a partir de mañana sí que hagamos un retroceso. Nada. Y luego, bueno, si pasamos los 90.000. Si pasamos los 90.000. Cuando abra el mercado asiático. Va a seguir subiendo. Es que no hay. Hay menos todavía. Más arriba. Hay menos. Es que la nada es absoluta. Así que nada. Disfrutar. Llevamos un volumen que está correcto. No es importante. Está correcto. 61.302 bitcoins. Ayer. Ayer empezamos esa subida. 61.830. Yo el viernes. El jueves y el viernes que hice prácticamente el mismo análisis. Dije que hasta el lunes no subiríamos. Adelantó la subida. Había muchos nervios. La gente quería entrar y empezó el domingo por la mañana realmente a empujar. Yo esperaba que empezaría el lunes a empujar. Que ya os lo dije tanto el jueves y el viernes en el vídeo de la semana pasada. Pero bueno, empezó el domingo. No pasa nada. Se prosigue ese impulso alcista. ¿Eh? Y a partir de mañana veremos si procedemos a caernos algo o quedamos totalmente en rango. Que no creo que nos paremos en esa subida y estemos ahí cotizando en lateral mañana. No. 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 Ese planteamiento no lo estoy esperando. Creo que recortaremos. Muy probablemente vayamos a recortar 10.000 dólares de golpe. Punto de entrada. Estemos ahí unas cuantas horas y recuperemos deprisa. Luego vuelva a insistir para abajo y luego al final de las 24 horas de haber procedido a eso. A partir de mañana. No mañana. Sino a partir de mañana. Pasado mañana. Muy probablemente volverá a emprender ese rumbo alcista. Así que lo iremos viendo. Bien. Ya hemos visto todo lo de Bitcoin. Vamos a ver lo que me habéis pedido. Tengo. Tengo. Ah. Mirad. Tengo una cosa interesante. ¿Eh? Os acordáis que... Ay. Precisamente no es esto. Disculpad. Vamos a ver. Eh. Os acordáis que... Tenía... Teníamos esto. ¿Eh? Eh. La inversión principal de la cartera experimento que hicimos. La cartera experimento que hicimos en... No recuerdo la fecha. No puse la fecha ahí. No puse una lástima. Esto fue después de la estación. La primera estación. ¿Eh? No la hicimos en la primera estación. Teníamos que haberlo hecho antes pero luego no me acordé. Digo vamos a hacer un experimento social de inversión. Vamos a hacer una inversión. ¿Qué inversión mínima deberíamos hacer para intentar conseguir un millón de dólares a final de ciclo? Bueno. Os refresco la memoria, ¿no? E hicimos esta cartera. Bien. La cartera del coste eran 78.247 dólares. Eso es lo que yo calculé cuando ya el Bitcoin estaba en 28.800. Es decir que ya se pasaba de precio. Ya estaba por encima de la última estación. ¿Eh? Pero bueno. Y dije, vamos a ser realistas. No, no, no me acordé de hacerla. La hacemos con los precios a partir de aquí, ¿no? Bien. Esa es la cartera que hicimos en su momento. Hemos ido añadiendo algo, ¿eh? Durante estos meses, ¿eh? Y bueno, invertimos 78.247. Sobre esto dije, bueno, con esta cantidad, si lo invertimos, podemos mirar a conseguir, pienso yo, un millón de dólares al final de ciclo, ¿eh? De momento llevamos 216.000 dólares, un 300% de beneficio. Bueno, Bitcoin lo tengo en 80.000, ahora Bitcoin está en 87, hemos dicho. Vamos a ponerlo en 87.000. En 87.000 ahí Bitcoin. Estamos en 231.000 dólares de beneficio. Bueno, ahora no voy a calcular todo lo demás, ya lo iremos sumando, ¿eh? Y bueno, os lo enseño porque es pura curiosidad. Ya os dije que íbamos a ir por buen camino sin hacer nada, ¿eh? Es uno de, si vas comprando y vendiendo y vas modificando la cartera, te vas adaptando al mercado, que es lo ideal, ¿eh? Es lo que estamos haciendo todos los días aquí, pues esa cartera, pues tendría más valor, evidentemente. Pero nosotros lo que vamos a hacer es lo que haría una persona novata que no entiende del tema, que escucha a un profesional de inversión y invierte lo que el profesional, pues le aconseja en su momento, ¿no? Tenemos ahí, nos quedan 5 dólares en dólares USDT, que son, no, simplemente estaban ahí, que no los invertimos, solo 5 dólares, porque son cosas que a veces suceden. Y bueno, invertimos en prácticamente todo lo que estamos viendo prácticamente todos los días, ¿eh? Incluso Polygon, evidentemente, Filecoin, incluso metimos algo en Sui, Phantom, Algorand, Hereda, Enada, Enada le metimos, le metimos bien, ahí. 10.000 modernas Enada, fueron 2.900 dólares de inversión. Y bueno, ya tenemos ahí Enada, está en 60 céntimos, 6.000 dólares Enada, estamos en Rune también, en Ethereum Classic, no le metimos al final, le metimos en cadena, metimos en Avats, y bueno, en Stellar también. En Stellar prácticamente no ganamos, estamos empatados, es el mismo precio, 0.11 céntimos, fue el precio de entrada y está prácticamente ese precio. Y bueno, es pura curiosidad y quería traerlo a colación para que veáis cómo está una cartera que simplemente hicimos el año pasado. Ya fuera, fuera de precio, que los precios estaban por encima de realmente el punto de inversión y estamos procediendo a ese impulso. Cuando terminemos estos 95 días que para mí restan, venderemos todo, veremos la cantidad que nos queda, lo pondremos todo en USDT, en Tether, lo que nos quede, muy probablemente estemos ya en 500.000 dólares. Sí, y lo meteremos todo en Tether, esperaremos la caída de Bitcoin en marzo, abril o mayo, y en mayo procederemos a invertir lo que tengamos. Si tenemos 500.000 dólares, que es lo que yo creo que vamos a tener ahí en cartera, le meteremos los 500.000 dólares a Bitcoin y veremos en septiembre, cuando vayamos a vender, si ya llegamos a ese millón de dólares. Y así, pues al menos los que me seguís desde hace más de un año, pues veis la rentabilidad que vamos sumando. Bien, está dicho esto de la cartera, lo he traído porque no me gusta traerlo cada semana, pero como llevaba ya más de nueve meses sin enseñarlo, o prácticamente un año, pues lo enseñamos. Vamos bien, vamos ganando dinero y confiemos que dentro de 95 días, a ver si me acuerdo, lo volvemos a sacar y a ver cómo estamos y hacemos ese cambio de venderlo todo y luego esperaremos para volverlo a meter a ver cómo terminamos a final del ciclo alcista. Y bueno, es un experimento totalmente social, un experimento de un inversor que no hace ni compras ni ventas, simplemente no lo mueve y ha invertido en esos activos y espera a que termine el ciclo. Bien, vamos a proseguir con lo nuestro, vamos a ver los tokens que me habéis pedido. Yo quería hacer un vídeo corto porque no tenía muchas cosas que decir, simplemente disfrutar del momento de esa felicidad descontrolada que tenemos. Y bueno, poner un poco de sensatez a esa euforia descontrolada, ¿no? Bien, Ethereum está en, vamos a verlo, Ethereum en 3330, muy bien, subiendo como un cohete. Deberíamos haber procedido a la caída, ¿veis? La de X también perdía fuerza, compras y ventas habíamos perdido fuerza, habíamos salido del camino alcista también en Concord, pero las manos fuertes seguían comprando y ahora en este momento parece ser que quieren volver a impulsar al menos 24 horas más de momento, ¿eh? Lo veremos, ¿eh? La cuota de dominancia de mercado de Ethereum, vamos a ponerlo en, bueno, eso estaba en cuatro horas, en cuatro horas, sigue en tendencia bajista, intenta salir de esa tendencia bajista que saldrá, vamos a verlo otra vez Ethereum en diario porque lo teníamos en cuatro horas, ahora lo tenemos en diario, hemos tomado un impulso desde los 2.400, estamos en 3.379, puede proseguir subiendo, evidentemente, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Nada, ¿eh? No hay que hacer nada. La dominancia del mercado USDT, ya lo sabíamos, nos íbamos a caer, vuelve a testear la niña de tendencia, si rompe la niña de tendencia, Bitcoin se va a disparar. ¿Qué nos está diciendo la gráfica? Que deberíamos vender Bitcoin. ¿Sí? Sí, sí, hay que ser realistas, ahí lo tenemos, vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, la realidad es que estamos ahí, lo mismo que ahí, cada vez que hemos hecho el circulito, Altan High, ahí también hicimos Altan High, Altan High, y Altan High. A partir de ahí, el activo, pues, tiene un retroceso. Pero la última vez dije, muy probablemente, yo creo que podemos caernos de la línea de tendencia, ¿eh? Luego tendremos un retroceso hasta la línea de tendencia y hagamos esto. Eso es lo que yo creo que puede suceder. Si sucede esto, Bitcoin va a subir al infinito y más allá, ¿eh? Lo iremos viendo. A ver qué sucede. De momento estamos rompiendo esa línea de tendencia de la dominancia del mercado USDT. Todavía le queda caída. Ciertamente el ADX no gana fuerza, no nos está, no nos está, y no tiene fuerza, está en 23. No nos está, realmente esa teoría que yo tengo, no la está validando, ¿eh? No la está validando, no, no, no. Pero con Kortz no nos está saliendo el verde por la parte de abajo. Si no sabes si es el verde por la parte de abajo, yo diría, hay que vender Bitcoin automáticamente. Porque vamos a tener un retroceso. No, no me lo está diciendo Kortz. La ADX ha parado de caerse, está en 23. Yo no quiero hacer nada, pero muy probablemente es lo que he dicho. Nos vamos a caer 10.000 dólares. Nos van a meter miedo, estamos ahí, y bueno, vamos a recuperar. Pero no creo que vaya a ser hoy, creo que va a ser mañana. Bueno, ya sabéis qué va a suceder, qué puede suceder. A partir de mañana vemos qué decisión tomamos. Pero pienso que Bitcoin puede seguir subiendo. Pero es cierto que estamos ahí en espalda pared, estamos en el filo de la navaja, estamos tirando una moneda al aire y no sabemos si saldrá Kortz o Kortz. Es la realidad. Pero bueno, yo estoy aquí para que todos los que estáis viendo el vídeo sepáis lo que hay. ¿Vamos a tener un retroceso? Yo creo que sí. La gráfica me está diciendo, puede ser que rompamos la línea de tendencia y no tengamos ese retroceso. Pero estamos ahí, ¿eh? Una gráfica de una tendencia de 5, 6 o 7 años, más o menos. Así que todos los que estáis aquí siempre os aviso con tiempo, con tiempo. 4 días, 5 días, una semana, 15 días, con tiempo. 24 horas de aviso, de antelación, estáis avisados. Venga, vamos a seguir. Monero va a seguir cayendo, va a seguir cayendo. Está con tendencia ahora de recorte. Nos vamos a caer unos cuantos días en Monero. Ha empezado hoy. Yo ya realmente lo he visto y he decidido salir de Monero y volveremos a entrar más abajo. Vamos a seguir viendo con tokens los que me habéis pedido. Wave. Vamos a ver Wave. Vamos a empezar por la parte de abajo. Wave sigue estando en zona de acumulación. Ciertamente estamos ganando altura en la zona de acumulación. Bueno, ya que lo tengo más abajo. Bueno, primero Wave y vamos por orden. Wave 1.18. Vamos a verlo con logarítmico. Estamos en esa zona de acumulación. En semanal se ve muy definido. El ADX sigue perdiendo fuerza en semanal. Lo tenemos en 11. Nos está dando la vuelta. Deberíamos darnos la vuelta, pero en diario nos hemos dado la vuelta. Muy probablemente lleguemos a la parte alta. 1.35 para mí. Pienso que va a ser punto de venta. Lo veremos. Lo veremos. Lo veremos. Lo veremos. Pero no creo que vayamos a salir por la parte de arriba como Ada. No. Pero lo que hará Wave en el momento que salgamos por la parte de arriba, que yo no creo que sea la semana que viene, ni esta semana, pienso que tardará un mes más, es lo que ha hecho Ada. Mirad lo que ha hecho Ada. Ada estaba en esa zona de acumulación. ¿Veis ahí? Vamos a ponerle el color. Lo mismo que a Wave. Vamos a ponerle un color que se vea bien. Wave está prácticamente en... Está igual en esa zona de acumulación. En esa zona de ahí. Y en el momento que ha salido ha hecho ¡boom! Un 100%. Estábamos ahí prácticamente en los 30 céntimos. Y nos hemos ido a 60 céntimos. Bueno, más arriba. Nos hemos ido a 66 céntimos. 65 céntimos. 60 y... 66 céntimos. Un 100%. De impulso alcista. Con volumen. Lo tiene todo bien. Bien. Ciertamente ya Concord nos marca que podemos proceder en la próxima vela a perder altura. Sí. Sí. Yo no creo que sea mañana, pero a partir de mañana sí. A partir de mañana. Muy probablemente mañana por la tarde. Empecemos a perder algo de altura. Sí. Eso es lo que creo. ¿Qué es lo que puede suceder en Bitcoin? En Wave todavía tardará. Tardará. Cuanto más tiempo estemos ahí mejor. En el momento que salgamos por ahí. Muy probablemente en Wave no hagamos solo un 100%. Hagamos lo que os dije. Un 1000% se puede dar ese caso. Se puede dar ese aspecto. En Veracity le sucede lo mismo. Estamos en esa zona de acumulación. En el momento que salgamos por la parte de arriba. Que muy probablemente sea pronto. Porque la de X sigue ganando fuerza. Si ese volumen gana fuerza. Vamos a salir por la parte de arriba. Vamos a ver. Un I también pinta muy bien. Está en 9. Ha salido por la parte de arriba. Todo hace indicar que podemos proceder a seguir subiendo. Después de esos 4 días que hemos tenido ahí. De cotización lateral. Le queda todavía subida. Ciertamente ahí con corte está ahí. Algo paralizado. Pero sí, 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 sí. Puede seguir subiendo. Sin ningún problema. Yo creo que vamos a seguir subiendo. Vamos a hacer a FED. Me habéis pedido FED también. Vamos a dar un poco de salto. Porque tengo un orden. Dependiendo de cómo me lo habéis pedido. Donde tengo ahí FED. Ahí lo vemos. FED está en 1.57. Subiendo un 8.87. Sí, va a proseguir subiendo. La de X está dando la vuelta al volumen. Parece que va a seguir empujando. Veremos si termina subiendo el 1.73. Lo veremos. Si yo creo que no va a superar a ese 1.73 se para ahí. Yo pienso que paramos ahí la subida. IOTA. IOTA está procediendo muy bien. El internet de las cosas. Deberíamos subir de verdad. Está subiendo muy bien. El volumen ha aumentado. Muy probablemente mañana pueda superar esa zona de ahí. Lo veremos. Si supera esa zona de ahí vamos a subir con más ganas. Lo mismo que ha pasado. Que luego lo que le ha pasado a ADA. Perdonad. Vamos a ver Velo. Velo yo creo que vamos a seguir subiendo. Aunque estamos en zona de dificultad. ADA tiene muchos obstáculos. Pero sí podemos proseguir subiendo en Velo. Está subiendo un 12.45. La de X se ha dado la vuelta. Final se ha dado la vuelta. No tiene fuerza todavía. El volumen no está aumentando. Pero bueno podemos proseguir subiendo. Estamos por encima de Kijun. Hay que pasar a Kumo. Sí, sí. Yo creo que subiremos. Vamos a subir. No con el ímpetu de ADA evidentemente. Rose. Vamos a ver Rose. Rose también vamos a subir. Lo mismo que Rune. No tengo a Rose. No veo a Rose. Ahí lo veo. Sí. Va ganando altura. Chikov nos marca que sí podemos proseguir subiendo. Vamos a seguir subiendo en Rose. Sí. Sí. Soy imparable. Imparable lo de eso. Y bueno Rune. Ganando altura un 12%. Va a seguir subiendo. Sí. Mirad. Concord nos marcaba que deberíamos comprar ahí. En esa caída. Que lo que nos dieron es miedo. Porque se salió de la línea de tendencia. Y era punto de entrada. Lo marcó Concord. Y prosigue subiendo. Sí. Escalop sufriendo muchísimo en la parte de abajo. Muy probablemente nos esté haciendo esa figura. Veremos al final. Si terminamos subiendo. Sí. Muy bien. Muy bien. Va a seguir subiendo. Y no son puntos de entrada. Aunque yo diga va a seguir subiendo. No es punto de entrada. Eso ya es comprar mal. Porque en cualquier momento se cae. Muy probablemente dentro de 24 horas se vaya a caer. Ahí tenemos a Sui. Nada. Subiendo. A tope. Subida libre. 321. Volumen impresionante. Tal. Puede proseguir subiendo. Pero dentro de 24 horas igual. Retrocede. Hay que tenerlo claro. LTC que debería estar en los 7 magníficos. Es así. Para mí es uno de los 7 magníficos realmente. Lo sacamos de ahí. Porque lo teníamos en una zona difícil de explicar. Está en esa zona descomplicada. Que es zona de acumulación. Y no termina ni de salir. Ni de bajar. Sí. Puede subir hasta los 113. Como el volumen no aumente. No saldremos por encima de los 113 dólares. Estamos en 78 dólares. Está todo dicho. Tendencia alcista. Pero tiene muchas resistencias por la parte de arriba. Que le van a impedir salir con sutileza y fuerza por la parte de arriba. Porque tenemos ahí gente que ha comprado en 2023 y en el 2024. Que ha quedado enganchada porque el activo se ha caído con ganas. Y al momento que suba todos estos que compraron aquí y allá. Dirán me estoy perdiendo la gran subida que se está metiendo Bitcoin con este activo que es un caballo perdedor. Eso es lo que pensarán y venderán en el momento que llegue a esa zona de 100 dólares, 112. Y le va a ser difícil salir de ahí. Esa es la realidad del LTC. Para mí debería estar en los 7 magníficos. Caspa. 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 Está subiendo. Realmente está subiendo. Pero vamos a ver caspa. Estamos en 15 céntimos. Toda significa que podemos seguir subiendo, sí. No nos hemos caído de ahí. Pero estamos en esa misma zona de acumulación que tenemos en el LTC. En el momento que lleguemos a la altura de los 18 céntimos. Todos los que han comprado han comprado en la parte de arriba. Los que compraron ahí en 2024. Debe ser finales del 2023. Febrero del 2024. Todos los que compraron en junio el 24. En julio del 24. Cuando llegue ahí en diciembre del 2024 dirán estoy perdiendo el tiempo en caspa. Porque si llega a los 18 céntimos. En el mes de diciembre. Y no ha salido de esa zona de acumulación. Yo puse etapa 3 ahí. Lo volveremos aquí para que lo sepamos. Habremos hecho un hombro, una cabeza y un hombro. Figura muy bajista. Estamos en la parte alta. Y la flecha que puse ahí. Muy probablemente la tendré que poner aquí. Y es para abajo la flecha. Eso es lo que yo pienso. Sé que hay uno de vosotros. Que no le gusta lo que yo digo. Yo lo lamento. A mí me gustaría pues decir que va a subir como un cohete. Pero faltaría la verdad. A mi verdad al menos. A lo que yo pienso. Y eso significa que si yo dijese lo contrario de lo que yo pienso. Te estaría engañando. Y yo no vengo aquí a engañar a nadie. Aunque tú. Estás enfadado. Conmigo. Porque yo te digo que esto. No lo veo subiendo. Al final. No lo veo subiendo. Si no sube. Verás que yo te dije la verdad. Y yo no gano nada por decir mentiras. Ni decir verdades. Yo digo lo que pienso y se acabó. Y aquí al final pues todos lo ven. Venga. Vamos a proseguir. Y ojo. Puedo estar equivocado. Espero estar equivocado con mi análisis. Y que suba por encima de los 21 céntimos. Y se vaya al dólar. Pero yo no lo veo. Yo no lo veo. No veo un volumen ahí. Tan importante como tuvimos. En el mes de diciembre. Ese es el volumen. Este es el volumen. Yo el volumen no lo pinto yo. Bien. Cadena 0.62. Deberíamos haber ganado altura. De verdad. En cadena. Nos están haciendo perder algo de tiempo. Vamos a ganar altura. Todavía sí. No hemos salido de esos 70 céntimos. Y deberíamos estar por encima. Veremos al final. Si nos acercamos al 70 céntimos. Y nos paramos. O proseguimos con esa subida. El que estaba bien era Jump. Está saliendo por la parte de arriba. Al final. Yo aquí no tenía claro si era. Una etapa 1. O una etapa 3. No tenía claro. Porque esa vela. No lo tenía claro. Pero parece ser que. Era una etapa 1. Y vamos a proseguir subiendo en Jump. Esa es la realidad. Ciertamente ese volumen. No es el que debería. Es decir. Vamos a subir como un avión. No. ¿Veis el volumen de ADA? Esto es lo que debería hacer. Un volumen importante para salir como un avión. Abats en 34 y medio. El volumen aumentado no es tan importante. Pero no hemos salido como un avión. Llevamos el mismo tiempo que en ADA. Y no hemos hecho un 100%. Un 100% deberíamos ya estar en prácticamente los 50 dólares. Y no lo hemos hecho. El volumen sí se ha doblado con referencia a la media. Pero no se ha multiplicado por 4. Que es lo que debería. Realmente para subir como un auténtico cohete. En Filecoin también le falta más fuerza a ese volumen. No ha subido como un cohete porque no tenemos el volumen que teníamos. No lo tenemos. ¿Vamos a seguir subiendo? Sí. Sí. Muy probablemente mañana igual recorta. Que es lo más probable. FTM. Estamos en 83 céntimos prácticamente. Pero el volumen nos falta también. No tenemos el volumen que teníamos. Pero vamos a seguir subiendo porque tiene pocos obstáculos. Sí. Vamos a seguir subiendo. Le queda subida. Sí, sí. ICP 937 subiendo un 4. Falta volumen para salir de esa zona de acumulación. Es la realidad. Falta volumen. Yasmí sigue ganando altura y le falta volumen. No auténtico chicharro, pero le falta. Cuyira, que es el de los que está desquiciado en esa etapa 1. No, en teoría. Esto es la etapa 3 clarísimamente. Y mira la torta que se ha metido. Estamos saliendo de esa tendencia bajista muy definida. Vamos a dejar un par de meses. Yo creo que hasta enero va a estar ahí. Y a partir de enero vemos si interesa o no. Será de las pocas. Lo veremos. LCX está en la parte baja todavía. No ha terminado de superar las resistencias que tiene. Debería, pero falta volumen. Tenemos ahí Link ganando altura. El volumen ha aumentado algo, ligeramente, pero no importante. Veremos mañana. Si recortamos, muy probablemente a partir de mañana. Sí, hasta mañana creo que subiremos algo más. LPT no sube. No sube. No sube. Está en la parte baja. En la DX todavía está perdiendo altura. Mina está ganando un 7%. Vamos a subir algo más. Le falta volumen también a esa fiesta. MPL ganando altura. Estamos prácticamente en máximos anuales. No tan high. Y vamos a seguir subiendo. El volumen ha aumentado algo, pero no exponencialmente. Naka tiene un volumen débil todavía. Vamos a seguir ganando altura. Sí, sí. Naka todavía. Near impresionante. Un 14 y pico. El volumen ha aumentado algo sutilmente, pero no lo que debería. Vamos a ganar algo de altura. Neo. Prácticamente el volumen es el mismo. Pero estamos ganando altura. Hemos salido de esa zona de tendencia. Vamos a seguir ganando altura algo más. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a ver lo que son los que... Ahí tengo a Ton y a Chevar que me habéis pedido. Y a Chevar. Venga, ya que estamos cerca de a Chevar, vamos a... Bueno, Polygon. Que estuvimos a punto de vender. Mirar el volumen. Vamos a subir. Sí. El volumen se ha incrementado. No teníamos nada de volumen. Y de repente el volumen a toda máquina. Sí. Sí, sí. Vamos a subir. Y estábamos en tendencia bajista. Vamos a superar esa nube de Kumo y vamos a entrar en una tendencia totalmente alcista. Sí, sí. Todos los que habéis confiado en que no debíamos ver que era punto de entrada, que también lo dijimos aquí. Vamos a ganar con Polygon. Sí, sí. Así que tranquilidad. Hay que esperar y veremos lo que nos produce. Otro que va a subir, que es un chicharro, es... El Benki. QI. Vamos a ganar altura también en Benki. Tiene dirección de la tal fiesta, sí. QNT, que debería estar en los siete magníficos. Lo tiene difícil todavía. Lo tiene difícil. Vamos a ver cómo termina la fiesta. Ray está impresionante en la parte de arriba. O sea, para mí, Ray, esa es... Esa es... O ese es el análisis. Estamos ahí subiendo porque el ADX sigue ganando altura. Está en 63. Para mí, ese ADX ya está en el límite de subida. Ya debería empezar a caerse. No el ADX. El precio, aunque el ADX llegue a 65, por encima de 65, que puede seguir subiendo. Yo he visto ADX hasta 80. Pero el activo empieza a caer. El precio empieza a caerse. De hecho, ha llegado a 6 dólares. Impresionante. Yo no me lo esperaba. Está en 5 dólares con 25. No es punto de entrada. Es punto prácticamente... Bueno, es punto de venta. Se va a caer. Y para mí se va a caer. No es igual si nos marca ahí direccionalidad. Direccionalidad alcista. Y el ADX sigue ganando altura. Adiós con el corazón. Porque esto nos vamos a caer. El punto de caída, una vez que termine ese patrón bajista que vamos a tener, será punto de entrada. Que es lo que yo digo en Cefir. En Cefir ya tenemos ahí el punto de entrada. Está ganando un 34%. ¿Veis? Que ya dije a partir de 2.20 punto de entrada. Todos los que estáis aquí los escuchasteis. No sé si fue el viernes, creo. O el jueves. No lo recuerdo. Bueno, Concord nos marca que vamos a subir. Bueno, ya lo decía ayer que vamos a subir. Estamos subiendo. Vamos a ver si tenemos fuerza para superar el Quiñón. Yo creo que sí. Falta volumen. Pero vamos a entrar en patrón alcista. Falta que ese ADX también se dé la vuelta. Y muy probablemente vamos a seguir ganando altura. Y superaremos los 5 dólares. Yo creo incluso que llegaremos bien a los 7 dólares. Lo veremos los próximos días. Creo que es de los pocos que dijimos ya el jueves o el viernes que era punto de entrada. Podría caerse hasta el 1.80. Y se ha caído algo más. Se ha caído un mechazo en 1.63 o 1.64. No recuerdo. Ahí vamos a verlo. 1.63 y pico. 1.64. El cierre estuvo por encima 1.80. Y sí, era el punto de entrada. Ya estamos ganando un 34%. Va a proseguir subiendo. Ya no es punto de entrada. Porque puede tener esa vela roja mañana. Sí. Mañana si se mete una vela roja también será punto de entrada. Pero en esa vela verde no. Hbar, ¿no? Lo he dicho. Vamos a ver. Hbar le cuesta un poco. Puede seguir subiendo. El que me ha preguntado a Hbar, que me ha dicho, es que lo tengo comprado más arriba. Bueno, pues no hay que hacer nada. Los 100 dólares que tenías. Hombre, ya sé que no me has dicho que tenías 100 dólares. Pero si tenías 100 dólares, tenías que haberlos metido en Bitcoin, en Ethereum o en otra cosa. No en Hbar. Porque nunca sabemos si al final Hbar va a terminar subiendo. Hoy de hecho solo subo un 1.73. La DX todavía no tiene fuerza. Falta volumen. No hemos salido de esa zona de acumulación. ¿Es punto de entrada? No. Espero haberte quedado... Espero haberte dado una respuesta níquida y concreta. ¿Es punto de entrada? No. Me es igual si lo has comprado por encima del precio actual. No. El punto de entrada era en el punto de ahí, cuando parecía que nos estaban afeitando, el punto de filo de la navaja. Incluso después. Incluso después. Incluso hubiese sido cuatro y medio. Sí. Era punto de entrada. Ahí no. ¿Por qué? Porque nos podemos meter dos, tres velas rojas en los próximos días. Perfectamente. Es que será punto de entrada. Si nos la metemos. Pero en el patrón alcista, prácticamente a punto de terminar ese patrón alcista, no es punto de entrada. Punto de entrada no. Será punto de salida en el momento que estemos en la parte alta de ese patrón. Pero entrada no. ¿Cuándo será punto de salida? Pues en el momento que testemos prácticamente los seis céntimos con algo. Eso sí. Eso sí. Estará por debajo del precio de coste, evidentemente. ¿Sí? No hagas nada. Pero en el momento que se termina otra vez el patrón bajista, será punto de entrada. El patrón bajista será punto de entrada. Veremos hasta dónde nos caemos esta vez. Cuando se vuelva a caer, muy probablemente, el testeo por debajo de los cinco céntimos estará. Cuatro céntimos altos. Cuatro con ocho. Ese será muy probablemente el punto de entrada. Pero cinco con seis no. Aparte, si compras ahora vas a perder el tiempo y el dinero. Y el tiempo vale dinero. Cuando llegues a mi edad te darás cuenta. El tiempo vale dinero. Uno prefiere comprar tiempo que otras cosas. Porque no te queda tiempo para hacer cosas. Venga. Ton. Ton. Hbar. Hbar que me lo he saltado no sé cuántas veces. Me voy a ir de aquí sin hablar de Hbar. No. Hbar es lo que veo. Ton. Sí, disculpad. Ton. Ton. Bueno, tao. Impresionante. Ya lo dijimos aquí. En el momento que terminase ese patrón bajista era punto de entrada. Aquí vamos a subir. Fijaros. Aquí ya era punto de entrada. Nos hizo un engaño. Volvió a caerse. Vuelve. Era punto de entrada. Nos querían hacer ver que nos caíamos de la nube de Kumo. Y al final tomó altura y va a proseguir subiendo. Ya le queda subida. Ahora no es punto de entrada. Ahora ya no. En el momento que superemos algo más de altura nos enseñará punto de salida. ¿Podemos llegar a los 800 dólares en este impulso alcista? Podría ser. Podría ser. Estamos en 600. Sí, sí. Podría ser. No digo que vayamos a llegar. Es que dijiste que llegaría a 800 dólares. No. He dicho podría ser. Igual se para en 650. Que sería lo normal. 660 y pararse. Punto de venta. Y adiós. Y esperamos que se caiga otra vez. Y vemos si se cae o no. Porque igual no se cae. Así que hay que esperar. Mi consejo primordial es esperar 95 días y no hacer nada. A veces uno gana más. Ton. ¿Qué es lo que he dicho antes? Ton. Ton está en 5,41. Para mí tendencia bajista. Ese patrón alcista prácticamente está finiquitado. Ni es punto de entrada. Ni es punto de venta. Muy probablemente sea punto de venta. Y adiós. Pero todavía no es punto de venta. Hay que esperar algo. Y veremos qué pasa. En Trías se metió un buen tortazo el otro día. Vamos a ver Trías. Creo que se metió un buen tortazo. Vamos a ver si podemos ver Trías. Lo han deslistado de KuCoin. Lo han deslistado de KuCoin. Se metió un buen tortazo. Estamos en 2. 2 dólares con 73. Y cayó hasta los 2 dólares con 13. Más abajo creo que se cayó. 2 dólares. 2 dólares. Va a seguir cayéndose Trías. ¿Qué dijimos de Trías? Trías estábamos ahí. Estamos. Fijaros. Lo teníamos con KuCoin. ¿Dónde tengo ahí? Ahí la flecha. Pam, caerse. Pam y caerse. Dijimos. Pam y que toca. ¿Qué dijimos el viernes? O el jueves. O el miércoles de la semana pasada. Fue la semana pasada. No sé qué día lo vimos. Toca caerse. ¿Qué ha hecho? Se ha caído. Sí. Tendencia bajista. Se ha caído. Está ahí en 2.73. Está ahí. Está ahí. Se ha caído con... Realmente mechazos por la parte de abajo. Importantes. Veremos mañana. Y muy probablemente volverá a intentar ganar altura. Y tocará salirse el que tenga todavía trías. Para mí un auténtico chicharro. Tenemos Bitcoin en máximos y este prosigue cayéndose. Estamos por debajo de los mínimos. Está en caída libre. Porquería pura. A las alturas de la película. Un engaño total. Lo miréis por donde lo miréis. Una estafa de cuidado. Así que cada uno que lo mire como lo quiera. Pero es la realidad. Está por debajo del precio de salida. Que salió a finales del 2023. Del año pasado. Venga. Pues lo hemos visto todo. Realmente un análisis profundo. Y mañana. Mañana. Algo más. Veremos cosas. Y nada. Espero y deseo que te haya gustado. Si es así. Dale al like. Si no estás suscrito. Suscríbete. Nos iremos conociendo. Sé que me he dejado algo para el final. Pero bueno. Mañana lo veremos. Mañana seguro que lo vemos. Y nada. Suerte. Hasta. En todas las inversiones que hagáis. Y nos vemos mañana. Un fuerte abrazo a todos. Y mañana más.